Hola, soy Mariana Leiani Diego Galeana, soy arquitecta, desempeñándome en el área de control de proyecto, soy director responsable de obra en el municipio, en el estado, y actualmente en el Colegio de Arquitectos soy la secretaria de Finanzas. Un momento como tal marcado de cuando quiero ser arquitecta, creo que empieza como una rebeldía, primero por no querer pertenecer a la medicina, estoy rodeada de uno de médicos en la familia, entonces siempre me orientaron por estudiar en medicina o formar parte de esto. Y al último me doy cuenta que tengo pánico escénico a la sangre y posterior a ello digo, no, esto no es lo mío, lo que es la medicina. Y me empiezan a gustar siempre las cosas como matemáticas, el diseño, el ver que tú puedes contrasar líneas, llevar eso a la vida real y desarrollarlo en edificios, en viviendas, y sobre todo cumplir con sueños que son para grandes familias. Yo estudié en la Universidad Loyola del Pacífico, me fui de intercambio, no tenía las posibilidades, yo desde un principio quise estudiar fuera, entonces logro tener un intercambio al ITESO de Guadalajara. Inicialmente mis papás no me querían apoyar, después no les quedó de otra porque ya estaba inscrita. Me quedo allá un año en el ITESO y posterior regreso, pero regreso con mayores inquietudes, cosas que había descubierto. Cuando te apasiona algo realmente tú buscas los contactos, buscas cómo conectar con esa parte. Realmente estaba trabajando en un mundo imperial y cuando me doy cuenta que ya son más de cinco años digo, quiero seguir aquí o quiero seguir creciendo y emprendiendo. Entonces renuncio sin tener nada seguro. Empiezo a mandar currículum a nivel nacional, me contratan en una empresa en México que se llama Fibra Plus. Y ahí es donde también me doy cuenta que a pesar de que no me pude ir en su momento cuando estaba estudiando, que todavía tenía oportunidad de seguir laburando afuera. Inicialmente para los hombres es muy complicado darte la confianza porque aparte de que soy mujer, la juventud no está preparada, no puede lidiar con todo este mundo de gente y más hombres. Y sobre todo que te den la oportunidad de que tú conoces y que sabes de lo que estás realizando, es un poco complicado, sin embargo no imposible. Formar parte de grandes despachos arquitectónicos, pues te quedas, oye voy a dejar mi huella en esta parte como control de proyecto. Mi mayor inspiración es mi familia, la que me hace levantarme día a día, mi hija y mi hijo que viene en camino, mi esposo que me ha apoyado mucho en esta trayectoria. La mujer que más me ha inspirado en mi vida es mi mamá. O sea, mi mamá, Inés Galeana Reséndiz, es una persona muy emprendedora, muy luchona, muy de que, oye, no sabes o que ve y busca cómo lo vas a solucionar. Siempre he estado dándome ánimos cuando ya no tengo fuerzas de dónde seguir. No ha sido fácil desde el transcurso del camino lograr a dónde he llegado. Hay mujeres que han venido abriéndonos camino para que esto sea más fácil para nosotros. Sin embargo, todavía nos corresponde seguir abriendo más camino para las mujeres que vienen detrás de nosotros. Podemos llevar una vida en armonía o una vida equilibrada con lo que queremos, como astronauta, como arquitecta. Como lo que tú quieras, lo puedes lograr desde el punto que tú quieras, encontrar un balance en tu vida y desempeñarte, pero sobre todo que te sientas realizada al 100%. La felicidad o cómo tú te sientas profesionalmente, lo puedes lograr hacer siempre y cuando tú te des prioridad y sepas qué es lo que quieres en la vida, porque todavía sigue existiendo la violencia de género. Y la mejor manera de cómo atacar esa parte es preparándonos y sabernos dirigir de manera correcta y saber que no estamos solas. Aunque no hay un camino trazado, si tú quieres emprender algo nuevo, ser la primera astronauta que ya hay, aunque no exista como tal, tú lo puedes lograr. Lo puedes lograr primero con las ganas, después con la preparación y sobre todo con la perseverancia de seguir adelante, siempre y cuando te lo propongas y te lo trases y lo tengas bien fijo en tu mente. Mujeres Inspirando Mujeres Día Internacional de la Mujer Radio y Televisión de Guerrero Día Internacional de la Mujer